Música Música Dile que me extrañas Que te equivocaste Estabas molestada Y por inmadura Fue que lo aceptaste Música Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no temas Música Música Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si esta dormido Me escuchara ruidos Que arran tus zapatos Música 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 Música